Pero nosotros hemos estado luchando por nuestra parte y también con apoyo de ellos, pero sí sentimos que nos hace más esfuerzo para que se realicen más eventos aquí en la ciudad, eventos que muchas veces se los llevan a hacer las convenciones o las reuniones de trabajo, que se los llevan allá a Mazatlán y pues bueno, ya la ocupación allá está muy bien, queremos que nos traigan aquí más eventos. Gracias.